muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal ya soy mb ya me conoces y en este vídeo vamos a estar hablando de algo muy pero muy esperado por toda la comunidad así que presta atención porque de esta no se escapan han regresado los premium packs hay fútbol lo estabas esperando es básicamente la pregunta que me hacen todos los días cuando regresan los packs bueno han regresado en un formato diferente que ahora te voy a estar comentando porque arrancó la segunda temporada la season 2 de fútbol 20 24 elevate the excitement y con ello tenemos la novedad de los premium packs y atención porque tienen un chiste porque tienen una cosa diferencial que vamos a estar repasando en este vídeo ya habrá tiempo de repasarlos al detalle y de ver específicamente cuál de estos packs valen la pena dejadme en este vídeo en poquitos minutos resumir la información cómo son los nuevos packs cuál es el diferencial de cada uno y cuáles son los packs que faltan porque la información no está presentada en forma completa hay 6 packs y van a estar disponibles en fútbol 20 24 a partir de esta segunda temporada pero en principio agregaron los primeros tres que creo yo son los mejores porque los otros tres serán diferentes a ver si me explico estos tres packs son con director técnico pero los tres packs que faltan que son los del bayern munich del milan y los del inter yo no sé si tienen directores técnicos porque en el trailer del juego no se muestran lo cual no quiere decir que no estén pero en principio no se muestran creo que el del milan y el del inter no vienen con directores técnicos así que cuidado después habrá que ver el del bayern munich en principio tenemos estos tres packs primero arsenal barcelona y manchester united y después tendremos tres packs más no aclaran cuándo los van a poner a los otros tres ok bueno de qué se trata el tema de los packs cuánto salen estos nuevos packs valdrán la pena comprar estos nuevos packs los tres salen lo mismo y hay un chiste hay una pequeña diferencia que la vamos a estar pasando el yo mismo mira venís acá a la parte de los paquetes a la parte de los packs bueno acá entrega a través del banner pero ahora sí que se activó la parte la pestaña de paquetes venís acá y ya lo tenés paquetes y está activado todos los paquetes que puedes comprar primero y principal cuánto salen 1500 monedas un detalle que lo considero positivo es que no hay que pagarlos el pack de messi a los usuarios de playstation nos hacen pagarlo con dinero real con dólares pero acá en este caso en particular no se puede ahorrar monedas y se puede comprar los tres packs y hay tres que son interesantes todos tienen una particularidad y es que vienen con un director técnico la figura de cada uno de estos packs es el entrenador no los jugadores es el entrenador no vienen con ningún epic no vienen con ningún jugador leyenda no la figura de cada uno de los packs es el entrenador y porque digo que la figura de cada uno de estos packs es el entrenador vamos a repasarlo mira este es el pack de el barcelona actualizado por supuesto la temporada en 2023 en 2024 si apretas en la parte de opciones vas a poder ver todas las cartas que trae el pack en este caso es levandowski mundo antes de en gabi joao félix sergi roberto christensen joao cancelo pedri un de y franquillo más o menos a grandes rasgos el equipo titular de barcelona estaría faltando ahora a lo mejor bueno estos jugadores están bien suben suficientes niveles como para ser jugadores que los utilices en el formato competitivo pero el chiste del pack no es que los uses de esa forma o por lo menos a mí me parece que el chiste del pack no es ese sino que el chiste del pack es el entrenador y porque digo que el chiste del pack es el entrenador porque cada entrenador tiene características diferentes la atención cada entrenador tiene características diferentes que potencian un estilo del equipo a ver si me entienden si si trato de explicarme bien por ejemplo tenemos a xavi en el caso de xavi tiene juego de posesión 85 es decir que si te compras el pack del barcelona es para jugar en posesión podés usar a xavi en contraataques largos no porque tiene 18 en contraataques largos así que si te compras este pack y querés usar a xavi recordar trae 11 jugadores y xavi son dos elementos separados vas a tener que jugar en posición salvo que quieras las cartas y no te interese xavi ahora cuál es el chiste de xavi como entrenador que le da a todos tus jugadores a todos tus jugadores más uno en control de balón porque porque xavi tiene potenciador y en un post así que en todos tus jugadores vas a tener más uno en control de balón es que no importa cómo los entrenaste no tiene ninguna importancia siempre tendrán más uno en control de balón y no tienen que ser estos jugadores de barcelona cualquier jugador tu epic tu leyenda cualquier otro jugador también va a tener el bosteo más uno en el equipo así que atención porque si te compras el pack de xavi más uno en control de balón ahora qué pasa si te compras el pack de erin bueno cuánto va a durar eric tenga si sigue así en el manchester united vaya uno a saber porque está tambaleando el técnico neerlandés tenemos el segundo pack que es el de el manchester united casemiro lisandro el licha rashford onana rasmus hollum hollum es una carta nueva esta que no estaba en formato destacado victor lindeloff tampoco tenía una carta destacada guan bisaca ericsson rafa varán mason mount y bruno fernández más o menos también es el equipo titular con algún faltante de él faltaría de lucio por ahí pero ahí estamos más o menos de el manchester united bien cuál es el chiste de este pack que el entrenador eric tenham le da más uno es decir tiene el bosteo en velocidad atención porque tiene el bosteo en velocidad todo este equipo va a aumentar la velocidad más uno con este entrenador y además es el entrenador para contraataque largo porque tiene el estilo de juego hoy en 85 con contraataque largo también es cierto que aumenta 100% los puntos de experiencia de los jugadores que tienen 23 años o menos y nos queda el último pack y nos queda el último pack que es el de arteta el excelente entrenador del arsenal y en este caso el pack viene con el busca y osaka rice martinelli ramsdale benjamin white tommy yasu magalia es javertz saliva del jesús y odegar y en el caso de michael arteta es también un entrenador de posesión al igual que ya vi con 85 en posesión y el bosteo el más uno está en base al ras es decir que todos tus jugadores van a tener un punto más en base al ras independientemente de la forma en lo que los entrenes pero eso sí vas a tener que jugar en con un poco de posesión porque para eso está el entrenador en michael arteta tres nuevos packs ya te anticipo te dejo un pequeño anticipo cuáles son las cartitas que seguramente van a valer la pena de estos packs eso lo vamos a hablar más adelante lo vamos a hacer en forma más detallada pero aquí en el pack del arsenal hay uno o dos que son muy buenos ya te anticipo que salió a ser espectacular ya lo estoy viendo que el máximo nivel salió a va a ser espectacular que tomías uno va a ser para tanto y en el caso del manchester united ya te estoy anticipando que van a valer la pena muy probablemente razzlon hollum hoy lund guan bisaca seguramente también rafa varán y casemiro así que veremos en el del barça no lo pude ver tan en detalle pero seguramente frankie de jong y un dogan sean jugadores que valgan la pena muchísimo te gusta el nuevo formato de los packs te parece caro te parece barato quiero que dejes en los comentarios si el chistecito de los entrenadores con bosteo te gusta o no te gusta muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo vídeo y chau hasta luego